En Renault, ¿eh? En Renault. Albert Fàbrega, ¿qué traes hoy en tu sección? Pues aceite, pero... ¿Aceite? Sí, no, tranquilo que no vamos a hacer ni un pantumata ni alguna cosa... ¡Uy, qué rico! Pero sí que vamos a hablar... Son las 10 y 20, ¿eh? Hombre, pues con el hambre que me gustaría mal. Con un poco de embutido de olot, pero eso te lo cuento otro día. Vamos a hacer y hablar un poco de qué es lo que ha pasado con el tema del aceite. Todos hemos oído hablar de la quema de aceites, que ha sido uno de los grandes topics, uno de los grandes temas que ha estado encima de la mesa, además con polémica. ¿Qué ha pasado con el tema del aceite, de la quema del aceite de los equipos? Hacemos un poco de repaso. Obviamente todo motor de combustión tiene un consumo de aceite. Lo tenemos en los coches de calle, también lo tienen en los motores de competición, incluso más acentuado que en un coche de calle. ¿Qué pasa con el lubricante? No está arreglado, no hay ningún reglamento que especifique las características que tienen que tener los aceites, no solamente el del motor, también, por ejemplo, el del cambio dentro del reglamento técnico del Mundial de Fórmula 1. En cambio, la gasolina, el combustible, sí, está limitado en todos y cada uno de sus componentes, los percentajes máximos que puede tener de canudo en los componentes y, por tanto, está muy vigilado por la Federación Internacional, al igual que el número de combustibles, de tipos de combustible que pueden utilizar durante una temporada. ¿Qué han hecho los equipos? Truco del almendruco, utilizar algunos de los componentes y de las propiedades del aceite para mejorar las propiedades de la gasolina. ¿Cómo lo han hecho en esto? A través de ese componente, esas propiedades, esos aditivos que anden al aceite, a través de los laterales de los cilindros, de esa película que se forman los cilindros y el vapor que vuelven a enviar en la emisión del motor, añaden componentes antidotonantes para mejorar el rendimiento de la combustión de un monoplaza. Más potencia, mejor eficiencia y, por tanto, al final, también menos consumo. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un repaso cronológico rápido de lo que ha pasado con todo. ¿Qué pasa a principio de temporada? Renault, que intentó exprimir este sistema a los bancos de potencia, de la quema de aceite, no lo consiguió y se queja la Federación Internacional de que Ferrari y Mercedes lo están haciendo. Esto era en pretemporada. La FIA hace una directiva técnica, la 0417, diciendo a los equipos el reglamento, cuidado que ya os lo dice el artículo 19, que el único combustible que puede entrar dentro del motor es la gasolina y los componentes que están limitados. A partir de aquí, lo que hace la Federación Internacional, después de avisar a los equipos, a partir de ahora os voy a medir ese consumo de aceite porque no me cuadra que lo estéis utilizando para otras cosas, aparte de lubrificar el motor y las piezas que están en contacto dentro de una unidad de combustible. ¿Qué pasa? Siguiente episodio. Antes de Azerbaiyán, un asunto que levantamos nosotros precisamente, si te acordarás, hay quejas de Mercedes hacia Ferrari. Mercedes le dice a la FIA, nosotros estamos cumpliendo lo que nos dijiste, pero Ferrari sigue quemando más aceite del que nos habíais dicho. La FIA extiende, envía otra directiva técnica a los equipos, la 01217, en la que les recuerda que está prohibido quemar aceite y a mí les dice que como máximo toleran y entienden que se puede quemar 1,2 kilos por cada 100 kilómetros. Eso es lo que entiende porque los equipos, principalmente Ferrari les decía a la FIA, yo no puedo limitar el consumo de aceite, si limito el consumo de aceite en mi motor voy a tener problemas de fiabilidad. Y la FIA le dice, vale, vamos a seguir con 1,2 kilogramos cada 100 kilómetros. ¿Qué pasa en Silverstone? ¿Cuándo pasa el gran premio de Silverstone? Hay una aclaración de la FIA porque siguen las quejas de Mercedes, siguen las excusas de Ferrari y lo que hace la Federación Internacional es hacer una aclaración. Les dicen, a partir de 2018, ya reflejado en el reglamento, el consumo máximo que nosotros entendemos que debe tener un motor es de 0,6 litros por cada 100 kilómetros. Hemos visto que algunos han tenido problemas y por tanto os dejamos 1,2, pero a partir del gran premio de Italia, a partir de Monza, el consumo máximo que nosotros entendemos como lógico va a ser de 0,9 kilos. Aquí en ese momento, en teoría, la Federación había visto los planes de las nuevas evoluciones de cada motorista, tanto de Ferrari como de Renault, como de Honda, como de Mercedes, y creyó que Monza era un buen sitio para empezar esta nueva etapa. Cada elemento que se estrene tiene que estar sujeto al 0,9. ¿Qué hace Mercedes? Listos, llegan a Spa y estrenan la cuarta evolución, pudiendo tener esos motores un consumo de 1,2 kilos. ¿Qué le va a pasar a Ferrari? Todos los motores que utilicen, que estrenen a partir de ahora, incluso con una nueva evolución, tendrán que ser de 0,9. Y ahí estaban esas quejas de Ferrari que decía, no, que había un pacto de caballeros, nada, nada de nada. Es que aquello se habló mucho entre Bélgica e Italia, se habló muchísimo. No había pacto de caballeros, no había el plan famoso de la Federación Internacional, en definitiva Mercedes fueron más listos que sus competidores. ¿Qué pasará 2018? ¿Qué ha hecho la FIA para evitar que se repita este episodio? 0,6 litros de aceite por cada 100 kilómetros. Además, solo dejará que los equipos tengan un solo aceite por cada Gran Premio. Hasta ahora había diferentes tipos de aceite para calificación, menos viscosidad, luego os enseñaré qué hay. Tienen que presentar una muestra a la Federación Internacional antes de cada Gran Premio, lo mismo que hacen con la gasolina. Además, tendrán que notificar qué cantidad de aceite tienen los otros depósitos, no el principal de aceite, sino los secundarios. Y además la FIA medirá el consumo en todos y cada uno de los momentos de un Gran Premio, prohibiendo esas válvulas que comunican cuando ellos quieren y de manera activa los cárter, por decirlo de alguna manera, el depósito de aceite y las partes bajas del motor, para que esos vapores puedan entrar en la admisión. Pero, Albert, ¿aquí qué has traído? A ver, te quito la escaleta, el boli y todo. ¿Qué has traído aquí? Pues diferentes muestras de aceites. Una de las principales propiedades del aceite es la viscosidad, que es la resistencia que tiene, es la propiedad intrínseca del aceite, que es la resistencia que tiene el propio fluido a moverse, por ejemplo, en una pared y a deslizarse en una pared, por efecto de fuerzas externas. Para demostrar lo que es la fluidez, fijaros, la viscosidad, os he traído este elemento, en el cual hay tres aceites con tres viscosidades diferentes. Todos estos problemas de los aceites se terminarían aumentando la viscosidad del aceite. Del aceite. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Cuanto más viscoso es el aceite, más resistencia, más fricción generamos y, por tanto... Corre menos. Corre menos. Exacto, corre menos, necesita más energía al motor para realizar el esfuerzo, para realizar el par, para hacer su trabajo, que es el de transformar la energía calorífica en energía mecánica hacia las ruedas. Fijaros, tres diferentes, los voy a girar y vais a ver que el tiempo que tardan en volverse a poner por el deslizamiento a través de los muros de estos cilindros es completamente diferente. Sí. La viscosidad más baja, el aceite más fluido es el que más rápidamente se ha vuelto a llenar, mientras que esto sería como si tuviéramos un aceite virgen de un grado de Córdoba y otro fuera un vinagre, ¿vale? Vale, no, 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 déjame, déjame la máquina. Que no tiene nada que ver si es 0,8 o de un grado el aceite. El juego este me ha gustado, ¿eh? Y aquí os he traído diferentes muestras de aceites. No es el mismo el aceite de motor que el aceite del cambio, que el aceite... No, son distintos. Son completamente distintos, distintas viscosidades. Los aceites modernos, inclusive los de Fórmula 1, ya no tienen bases, propiedades del crudo. Ya se hacen ahora a través de la materia prima que se utiliza, es el gas. Y esta es la materia prima sobre la cual se empiezan a poner los aditivos sobre los cuales podemos obtener diferentes tipos de aceite, diferentes viscosidades, diferentes propiedades que le podamos añadir a través de esos aditivos que, como recordaba, no están regulados por la Asociación Internacional. Fíjate en este aceite, que sería un aceite... Eso con una cuchara. ...mucho más espeso que este, fíjate. ¿Veis? Y que se utiliza para diferentes usos. Sí. Dependiendo del grado térmico que necesites, del grado de viscosidad y del objetivo para el cual se han generado. Pues antes de... Oye, gracias, Albert, por esta... ¿Esto me lo puedo quedar? Esto te ha gustado, ya lo sé que te ha gustado. Ya te veo ahí en la camita poniendo esto al lado de la mesita de noche. Esto en la mesa, la redacción, lo pongo. Ya te veo, ya te veo. Antes de... Gracias, Albert, por esta... La enésima lección de Fábrega. Cristóbal Rosalén, antes de despedirte. Esto es un test, o sea que no te puedes alargar. Toma, este boli es tuyo. Gracias. Vuelveme a los papeles que ya estoy perdido otra vez. Esto es un test, así que no te puedes alargar. ¿Cuándo crees que... Te voy a lanzar cuatro preguntas. Respuestas cortas. Vamos a ir. ¿Cuándo crees que va a pasar lo que creemos que va a pasar entre Honda y McLaren? Yo creo que va a pasar...